Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece Hoy el capítulo 752 del anime Un capítulo que para aquellos que no leáis el manga imagino que os habrá sorprendido en grande Porque nos ha traído muchas nuevas noticias Dicho todo esto, empecemos Los primeros 8 minutos la verdad es que me han parecido bastante malos Porque para lo único que han servido además de lo del opening y todas esas cosas que nos ponen al principio Ha sido para ver como el elefante en el que se encuentra Zoop se mueve Una auténtica tontería la verdad Pero al menos lo ha contrarrestado bastante bien con los otros 15 minutos Que se nos han revelado muchas cosas nuevas Bueno, revelar para aquellos que veis el anime Pero en si ha sido muy muy interesante y al fin hemos visto animados momentos que deseaba mucho verlos Al fin hemos vuelto a ver a Dragon en el anime tras el time skip Y la verdad es que sigue igual Obviamente no ha cambiado en absoluto porque no debería de haber cambiado Pero lo hemos visto como más cercano a sus subordinados Es decir, esta vez no ha estado tan tan serio Ya ha sido muy agradable verle de esta manera Además de verle conversar con Koala Y también algo que me hubiese encantado que hubiesen metido Es una charla entre Sabo y Dragon Sabo hablándole de Luffy a Dragon Esto tampoco lo hicieron en el manga pero de verdad Creo que hubiese sido muy muy gracioso Algo en lo que no me había parado a pensar mucho hasta el capítulo de hoy Es el increíble favor que les ha hecho Luffy a los revolucionarios Y a casi todo el mundo derrotando a Doflamingo Es decir, ha derrotado al que era el contrabandista principal de las armas en el nuevo mundo Y eso es muy muy importante Prácticamente ha hecho que el mundo se tambalee Como ya vimos en capítulos pasados que dijo Doflamingo Que ahora es cuando comenzaba lo importante Lo de verdad, pero también hacer que los revolucionarios hemos descubierto ese misterioso mineral Que se encuentra en muy pocos lugares Que algunos creen que en realidad llegará a ser muy muy útil en el futuro Hay varias teorías acerca de ello Yo no me quiero mojar mucho porque al fin y al cabo es un mineral Y si no tiene propiedades muy especiales como el Kairoseki Se me hace difícil creer que vaya a ser tan tan bueno Aunque bueno, si lo usaban en armas Imagino que algo de especial tendrá Y algo que me da mucha mucha rabia Es lo poco que hemos podido disfrutar de Baltigo Es un lugar precioso Tan tan blanco Tan bien hecho Sus construcciones Las piedras Es que es un lugar maravilloso Y que lo hayamos podido disfrutar tan poco La verdad es que me da bastante rabia Ya vimos entre Rosa Uno de los piratas de Kurohige A Burgués Y esta vez Enzo Ha tocado ver a otros dos piratas A Lafite y a Silvio de la Yuya Estos en cambio Si que no han cambiado casi nada Pero lo que si que hemos visto Y es algo que me ha gustado mucho Es los barcos de la flota de Kurohige Están muy muy bien hechos A mi parecer Los dos troncos rememorando El antiguo barco de Kurohige Cuanto a ese barco tan tan elegante Como que le pega muy bien Al estilo de piratería Que lleva Kurohige Ahora a ver que sucede Entre él y Dragon Si se enfrentarán No se enfrentarán Que pasará con Baltigo O con Burgués Que se encuentra allí Los del manga sabemos un poco más Lo que ha sucedido allí Pero vamos Estamos casi tan en blanco Como vosotros Porque como ahora le gusta Tanto guardarse los misterios Para luego revelarlos E impactarnos Pues como he dicho Estamos casi igual Pero aunque lo de Dragon Y los piratas de Kurohige Haya estado bastante bien Lo que a mi más me ha gustado Ha sido los siguientes dos personajes Edward Weaving El séptimo Shichibukai Y autoproclamado hijo de Shirohige Y Bam Que tras verlo dos años después Ha sufrido un gran cambio Edward Weaving ¿Qué os ha parecido este personaje Aquellos que solo veis el anime? Me imagino que os habréis sorprendido En grande Por su apariencia Pero yo A mi en lo personal Me gusta bastante Es decir Lo han adaptado muy bien Del manga El como es El físicamente Y la cara Las cicatrices Y absolutamente Y absolutamente todo Incluso su voz Me resulta agradable En parte es desagradable Por el como es su voz Pero como que encaja Para un personaje Como es Edward Weaving En cambio En cambio A Misbaking Le he cogido un asco terrible Ya le he cogido mucho asco En las pocas viñetas Que apareció en el manga Pues en estos minutos Aún más Porque su voz Su voz me irrita demasiado Y se ve claramente Cuál es su objetivo Pero bueno Avisaros a los que solo veis el anime Que sabéis Tanto como nosotros Como los que leemos el manga Cerca de este personaje Y que el viernes que viene Imagino subir el análisis Y teorías de este personaje Porque hay mucho Mucho De lo que hablar Al fin volvemos a ver A Baggy Tras estos dos años Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo El como es En el manga No se apreció del todo bien El como era Luego salió en una portada De uno de los tomos O volúmenes De One Piece En el 80 Si mal no recuerdo Pero en el anime En cambio ya Le hemos visto el movimiento Más cercano Y es decir Que está muy muy bien Como que tiene Una apariencia Más intimidante Además ya hemos visto Como ahora se ha convertido En un mercenario Claro como tiene el perdón Del gobierno mundial Da igual Lo que está haciendo Y también le ha venido En grande Que Luffy haya derrotado A Doplamingo Porque ahora Los países que se encuentran En guerra Irán a contratar A sus subordinados Pero bueno Lo único que espero Es que Baggy No solo sea fachada Que lo intimidante Que se ha convertido En parte No sea una simple fachada Y que en realidad Se haya convertido En alguien fuerte Aunque bueno Teniendo en cuenta Que Jairuddin Y los otros gigantes Eran Sus mercenarios De clase S La verdad es que Tampoco tengo Muchas esperanzas Porque ya vimos Cuanto le costó A Luffy Derrotar a Jairuddin Por lo que solo Cruzo los dedos De que Baggy Sea más fuerte Y no sea pura suerte Y hasta la próxima Bartolomeo Ya nos despedimos De este tan querido Personaje Por la mayoría Imagino que hasta Wano No lo volveremos A ver Porque prácticamente No es necesario No necesita Tanta fuerza militar Tan pronto Cuando justo Se acaban de marchar En cambio En Wano Que va a ser una guerra Muy muy importante Para la historia De One Piece Estoy casi seguro Que aparecerá Y el capítulo Ha acabado De una manera Muy muy cómica Con Ryo Nosuke El tan bien hecho Dragón de Kanjuro La verdad es que Este momento También lo esperaba Mucho animado Sobre todo Por Robin Diciendo Kawaii Es que la verdad Es que es muy lindo El dragón Pero bueno Parece que sufre Mucho la existencia Y que le va a costar Bastante Subir el elefante El capítulo Que viene Tiene muy buena pinta Porque aparece Uno de los personajes Que estoy segurísimo Que muchos vais A llegar A adorar Pero bueno Tampoco quiero decir Quien es Para aquellos Que no podéis aguantar Y queréis iros A leer el manga Estos capítulos Han sido El 802 Parte del 802 Y casi todo El 803 De hecho Creo que a excepción De la última hoja Han adaptado Todo el 803 Pues hasta que haya Habido el vídeo Nakamas Como siempre Agradecería muchísimo Que dejéis un buen Me gusta Que apoyase A tope el vídeo La pasada review Obtuvo 3500 me gustas La verdad es que No me esperaba Tan tan buen apoyo Muchísimas gracias A todos Además ya nos estamos Acercando seriamente A esos 100.000 Suscriptores Comentad Que os ha parecido Este capítulo Recordad que en la descripción Tenéis mi canal Más dedicado al anime En general Y mi twitter En el que os informo Casi al instante Cualquier noticia Importante De One Piece Además de cuando Salen los capítulos Del manga Y los spoilers Tanto en inglés Como en español Y ya por último Me agradecería muchísimo Que os suscribieseis Para muchos más vídeos De One Piece Hasta la próxima